Saludos campeones y campeonas del software, bienvenidos y bienvenidas, les habla su servidor José Peña, simplemente les facilito el mundo de la tecnología. Oigan bien, vamos a instalar Linux Ubuntu en una máquina virtual rápido y sencillo, podemos probarlo y luego decidir si nos gusta. También les voy a explicar las funciones básicas y utilidades para aquellos que poco o nunca lo han usado. Pues bien, ahora la ventaja de virtualizarlo es que podemos eliminarlo en cualquier momento sin afectar el Windows que tengamos instalado. Ahora bien, si decides luego instalarlo en conjunto con tu Windows, pues yo también tengo el tutorial para que lo hagas fácilmente y en este momento estoy preparando el video para colgarlo o probablemente ya está disponible al momento de ver este. Bien, 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 vamos a la acción compañeros y compañeras. Para comenzar tenemos que tener instalado el VirtualBox que es el que nos va a permitir tener un sistema operativo dentro de otro sistema operativo, así como lo ven, fácil y sencillo. Acá tengo el tutorial y el software necesario. Dale pausa a este video y darle clic al enlace arriba de la flechita que deje en este momento. Luego, por supuesto, y vamos a proceder a descargar la ISO de Ubuntu. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, descargando cómodamente la versión que yo subí en la descripción. El link está abajo. Y dos, a través de la página oficial. Este último lo voy a aplicar para que sepan cómo hacerlo y posteriormente puedan descargar, si lo desean, una versión más actual. Ahora bien, vista al frente y al tambor que vamos con la acción. Abrimos nuestro navegador. Escribimos Ubuntu y es la primera opción que vamos a ver. Vamos a darle clic en el enlace. Acá tenemos la página oficial Ubuntu. Vamos a la opción descargas y vamos a seleccionar la opción la versión 18.04 LTS. Esta es la versión más estable. Hay otra versión más actual. De eso hablaremos en un próximo video, pero mientras tanto vamos a descargar esta. Le damos aquí y esperamos que no descargue la imagen. Bien, ya la tenemos. Yo ya la tengo descargada. No la voy a proceder. Ahora voy a abrir la máquina virtual. Ya tengo preparado acá el Ubuntu en la máquina virtual. Recuerden ver el tutorial para que instalen y configuren la máquina virtual. Vamos a darle doble clic acá. Aquí vamos a seleccionar el origen donde montamos la imagen. Por supuesto ya deben saberlo porque ya habrán visto el tutorial de VirtualBox. Aquí nos aparece el primer menú. Bien, esperamos unos segundos. Ya tenemos la primera ventana acá, seleccionable. Vamos a seleccionar el idioma. Voy a poner español. Acá hay varias opciones. Aquí podemos probar el Ubuntu. Si estuviésemos iniciando a través de un CD sin instalar nada, podemos iniciar nuestro Ubuntu sin instalar nada, pero en este caso yo le voy a dar a instalar porque lo voy a hacer en la máquina virtual. Bien, aquí nos está pidiendo configurar la disposición del teclado. Por supuesto de español. Pueden seleccionar la opción que ustedes desean, aunque más se adapta a sus necesidades. Aquí nos está indicando si queremos hacer una instalación normal o mínima. Vamos a dejar seleccionada la acción que está por default. Y en la parte de descargar actualizaciones, yo les recomiendo tildarlas para que automáticamente, teniendo conexión a internet, el Ubuntu se actualice. Vamos a darle clic aquí. Ustedes la pueden destildar si tienen un cierto conocimiento del Ubuntu. Vamos a dar aquí a continuar. Acá nos va a indicar el tipo de instalación que deseamos. Por supuesto, está estilada la primera opción. Nos dice que no se ha detectado ningún sistema operativo, por supuesto, porque lo estamos haciendo en una máquina virtual, como si lo estuviéramos haciendo desde cero. Hay otras opciones. Estas más opciones es si queremos particionar el disco duro. Ya tenemos que tener cierto conocimiento sobre cómo hacerlo. Yo lo voy a dejar acá. Nos va a dar una advertencia que va a borrar el disco duro. Por supuesto, va a borrar o va a crear las particiones en el disco duro virtual. No hay ningún peligro. Cosa contraria, si lo estuviésemos haciendo directamente en las particiones y no en una máquina virtual, ahí sí tenemos que tener cierto conocimiento. En un próximo tutorial voy a ampliar sobre ese tema. Además de instalar esta versión de Linux en conjunto con el Windows, con un boteo dual, vamos a decirlo así, donde cuando encendamos el equipo, podemos seleccionar con cuál sistema operativo queremos iniciar. Como ya les dije, próximamente estaré subiendo el video. Probablemente cuando vean este ya se encuentre disponible en mi canal. Aquí va a tardar unos segunditos, ya que está creando automáticamente las particiones y, como dice el menú, borrando el disco duro. Bien, aquí vamos a seleccionar la localidad donde estemos. Lo voy a dejar acá. Voy a colocar en el mapa, tildar el país donde ustedes se encuentren. Bien, vamos a dar continuar. En esta opción vamos a colocar el nombre particular de ustedes o de la persona que le estén haciendo la interacción. Me gusta colocar acá soporte. Seguidamente la otra opción es el nombre con que se va a conocer en la red. Y acá vamos, es muy importante el usuario, definir un usuario, en este caso el soporte. Y vamos a colocar una contraseña aceptable. Voy a inventar una. Muy importante que la anoten, ya que este es el usuario, el llamado rock principal. Es como el admin del window, del window, o el administrador. Pueden, yo voy a seleccionar que cada vez que inicie, pues me pida el usuario y contraseña. Si ustedes quieren, pueden seleccionar la opción de iniciar automáticamente. Esperamos un ratito. Y aquí comienza el proceso de instalación y voy a cortar el video para que no sea muy extenso. Mientras se instala, voy a dar un breve bosqueo o un breve vistazo a lo que es Ubuntu. Y aplicar algunas funciones básicas y lo correspondiente o la equivalencia a las opciones de Windows. Ya tenemos acá el Ubuntu, el escritorio. Tenemos el famoso Mozilla Firefox. Tenemos un cliente de correo, el Thunderbill. Lo podemos eliminar si no lo queremos ver acá también con el botón derecho. Cualquiera de estas opciones. Le damos a quitar de favorito. Bien, tenemos el archivo que vendría siendo el antiguo mis documentos o archivos personales. Aquí tenemos el escritorio, descarga, documentos, imágenes, etc. Aquí podemos guardar todo nuestro archivo tal cual como lo hacemos en Windows. Vamos a cerrar acá. Tenemos el RHTM Box. No sé cómo se pronuncia. Vamos a abrirlo, vendría siendo el equivalente al reproductor de Windows Media. Cerramos acá. Tenemos aquí también el LibreOffice, que es el equivalente al Word. LibreOffice. Tenemos acá el software de Ubuntu, que vendría siendo el equivalente a la Play Store de Android o la tienda de Microsoft. Aquí podemos ver todo lo que tenemos instalado y lo que podemos instalar. Bueno, distintas opciones, sonido, programas de sonido y video, comunicación, noticia, productividad, etc. Acá te lo está mostrando todo aquí arriba. Aquí nos puede mostrar qué es lo que tenemos instalado. Lo podemos desinstalar si queremos también. Vendría siendo el agregar o quitar programas de Windows. Las actualizaciones. Aquí nos va a mostrar si hay algún software que necesita ser actualizado. En este caso, lo tenemos todo el día, por decirlo así. Vamos a darle acá. Podemos instalar. Vamos a abrir este. Termina. Aquí ya lo tenemos instalado porque me dice acá iniciar. Por ejemplo, este. Tenemos que instalarlo. Vamos a darle aquí a instalar. Acá van a colocar el usuario o la contraseña del usuario ROG. Que fue el que definimos al momento de instalar este Ubuntu. No lo voy a hacer en este momento. Vamos a hacer acá. Aquí está el equivalente al inicio. Vamos a decir aquí. Aquí tendremos más o menos algo parecido al panel de control. Este es la configuración. Aquí podemos configurar las distintas opciones. Vamos a darle otra vez acá. Aquí tenemos el equivalente al Excel. Y muchos otros programas más. Acá podemos escanear. Tenemos el calculador, el calendario. Bueno. Y muchas cosas más. Para todos aquellos que se inician en el mundo de Linux. De Linux. Vamos a cerrar acá. Y vamos nuevamente al proceso de instalación. Para ver si ya culminó. Como vemos. Ya está finalizando los últimos pasos de la instalación. Yo voy a ir cortando el video. Para que no sea tan extenso. Esperamos un ratito. Aquí me indica que ya está listo. Y me pide reiniciar el equipo. Yo voy a pulsar reiniciar. Lo voy a presionar Enter. Seguidamente acá. Y la máquina virtual se va a reiniciar. Vamos a esperar a que cargue nuevamente. Para validar las credenciales. Y ver el escritorio. Y culminamos el proceso. Vamos a ver. Tarda un rato. Le dejo esta ventana para que se familiaricen con ella. Y no se confundan al momento del primer reinicio. Aquí ya me pide la credenciales o validar el usuario. Acá y colocamos la contraseña que definimos al momento de instarla. Lo es más importante que anoten esta contraseña. Si no deben volver. Me equivoqué aquí. Deben volver a instalar el Linux. En caso de que lo olviden. Bien. Y ya tenemos nuestro escritorio. Esto ha sido todo. Gracias por ver este video. Chao. Hasta la próxima.